Voy a explicar el último de los conjuntos de restricciones, que es el segundo que aparece en esta formulación, donde tenemos tantas restricciones como indica este dominio de definición de restricciones, p, p' y s. Aquí no está explícito, pero p tiene que ser diferente de p', porque yo quiero ordenar los pedidos e evitar que se adelanten unos a otros a lo largo de las diferentes restricciones para pedidos que son diferentes entre sí. Entonces, el número de restricciones que tengo es el número de pedidos, que es 3, por el número de pedidos menos 1, 2, 3 por 2, 6, por 3 estaciones, es decir, 18, que son las 18 que tenemos en las filas 11 a 28. Aunque solo voy a comentar la que está en amarillo, porque el resto son todas iguales, y como decía en otro vídeo previo, es algo tedioso, pero no tiene mayor complicación una vez que se entiende cómo se construye una de las restricciones, y por eso voy a comentar uno, sí que quiero hacer notar que tenemos esas 18 restricciones. Aquí tenemos las restricciones, en estas que tenemos aquí estoy señalando, relativas a los pedidos 1 y 2, es decir, si uno va antes que 2 en la máquina 1, tengo que velar, porque los tiempos efectivamente sean consistentes con esto, si los pedidos, no sé si me he equivocado, lo voy a repetir, los pedidos 1 y 2 en la máquina 1, dado como estén ordenados, hay que respetar los tiempos, si el pedido 1 va antes que 2, los tiempos en la máquina 2 de comienzo de cada uno de ellos deben ser consistentes, para que no se solapen ni se adelanten, y lo mismo para los pedidos 1 y 2 en la máquina 3. Luego tenemos otro conjunto de restricciones para el pedido 1 con el 3 en las máquinas 1, 2 y 3, y lo mismo con los pedidos 2, 1 y 2, 3 en las máquinas 1, 2 y 3, y por último los pedidos 3 y 1 y 3 y 2 en las máquinas 1, 2 y 3 respectivamente. De esta manera, insisto, estamos garantizando que yo estoy empezando un pedido después de la finalización de otro, si es que el primero va después del segundo, como ya conté cuando expliqué esta restricción en vídeos anteriores. Entonces, he escogido esta restricción, como podría haber escogido cualquier otra, pero bueno, simplemente porque la P, la P' y la S son diferentes y hace un poquito más clara la explicación, pero es exactamente igual para el resto de restricciones. Entonces, en este caso, lo que voy a velar es por el hecho de que si el pedido 2 va antes que el pedido P', en particular, lo que tiene que pasar en la máquina 3 es que el tiempo de inicio de P', en este caso 1, tiene que ser mayor o igual que el tiempo de inicio del pedido 2 más la duración del pedido 2 en esta máquina 3, que es lo que tenemos aquí escrito cuando desarrollábamos ese 1 menos x por m y pasábamos a la izquierda lo que dependía de las variables. Entonces, lo que vamos a buscar es tener coeficientes 1, menos 1 y una m grande, multiplicando las variables, respectivamente, T, P' S, T, P, S y X, P, P'. Y luego pondremos que esto tiene que ser mayor o igual que esta cuenta que figura a la derecha de la inigualdad. Entonces, este valor de m lo he puesto aquí, es 100. No necesitaría haberlo hecho así, podría haberlo tecleado a mano, pero es cómodo poner una m porque luego yo quiero recuperar ese valor. Si yo pongo aquí un 120, pues automáticamente todos los valores se recalculan. Hay dos formas de hacer eso. Una, y lo cuento a título de curiosidad sobre Excel, yo cuando tecleo aquí un 100 y en esta ventana que aparece aquí, que es el cuadro de nombres, pongo, he puesto m grande, yo luego puedo recuperar en cualquier lugar ese nombre. Si me vengo a esta celda y pongo igual a m grande, vemos aquí pone m grande, pues recupero, bueno, en este caso, ah, es que no lo he tecleado bien, m grande, aquí está, pues recupero el valor de 100. Entonces, me parece cómodo, aunque podría haber perfectamente hecho simplemente igual a este valor. En este caso, cuando hago igual a ese valor, como ya le he puesto un nombre, pues recupera el nombre del rango, que es como se llama, en este caso, al concepto dentro de Excel, cuando nombramos algo dentro de un conjunto de celdas. Si no, podría haber dicho directamente, vamos a hacerlo con otra, podría haber puesto aquí un 100, ese sería mi m grande, y en cualquier celda, yo pongo aquí igual a esto, en este caso tengo un Z3, que es el valor de la celda, un F4, para fijar el bloque, y luego podría haber ido copiando y pegando esta celda, imagínate que lo necesitamos abajo, pues lo pongo abajo, o donde corresponda. En este caso, he optado simplemente por definir un rango, que es m grande, y utilizar ese nombre en todas las celdas, donde aparece este 100, porque me interesa, como vamos a ver ahora. Entonces, como en las restricciones anteriores, yo voy a calcular la parte izquierda de esta desigualdad, en función de los valores de las variables. Entonces, yo quiero que en este, este número que aparece aquí como menos 5, sea el producto del tiempo de inicio del pedido p' en S, menos el tiempo de inicio del pedido p en S, menos x p' por m. Entonces, vamos en orden. Hemos dicho que estamos en esta fila, p' es 1 y S es 3, con lo cual yo quiero que T1 es 3, y por eso tengo este 1 que va a multiplicar cuando haga el suma producto a este valor de aquí, a T1 es 3, menos TPS, que sería p es 2 y S es 3, T2 es 3, por eso tengo este menos 1 aquí, menos T2 es 3, menos x p' por un valor grande, m. Entonces, hasta ahora siempre hemos puesto unos porque los coeficientes que tenían todas las variables eran siempre 1, pero aquí tengo un m, pues no pasa nada, yo lo que hago es me voy a la columna de x pp', recordemos que es p igual a 2 y pp igual a 2, luego me voy a la columna de x2,1 que es esta, la h, y lo que pongo aquí no es un 1 o un menos 1, sino lo que va a multiplicar esa variable que es menos m, porque tengo un menos delante y luego una m multiplicando, entonces pongo menos m grande, en términos de Excel, llamo al rango correspondiente y me pone el menos 100. Con lo cual, cuando yo ahora hago F2 y veo qué fórmula tengo, pues tengo una suma producto de los términos 1 por T1,1, esta de aquí, menos 1 por T, perdón, T1,1,1,1, T1,3, porque la S es 3, menos T2,3, porque tengo un menos 1, menos 100 por x, 2,1, que es exactamente lo que quiero recuperar, a la izquierda de la desigualdad. Bien, y a la derecha, es un poquito más elaborado, porque antes simplemente ponía pues un valor de TPS, TPS ponía un 1, pero ahora lo que quiero es hacer, TPS menos m, bueno, pues aquí lo que he hecho de las posibles formas es la siguiente, en este caso yo me he puesto aquí en esta columna los TPS, en este caso como estoy construyendo la restricción para P igual a 2 y S igual a 3, pues tengo T2,3, es decir, el tiempo de proceso del pedido 2 en la estación 3, que es este 2 que vemos en la tabla, que es este 2 que está aquí escrito. Pero yo lo que quiero escribir a la derecha de la restricción es TPS menos m, con lo cual, pues sencillamente yo lo que pongo aquí es la fórmula de este valor menos la m grande y recupero ese 98. Con lo cual, tengo a la izquierda con el suma producto y estos coeficientes la cuenta que yo quiero echar, que tiene que ser mayor o igual que esta expresión de aquí, que a mí al menos me parece menos intuitiva que cuando se formula de la manera en la que he presentado originalmente esta restricción. Pero si yo quiero respetar una estructura como la que tengo en este Excel, donde lo que tengo es a la izquierda todo lo que son variables y a la derecha lo que no son variables pues basta con reproducir exactamente los coeficientes en las columnas correspondientes y poner el suma producto como acabo de describir. Pues esto mismo es lo que está hecho para el resto de las restricciones que podéis comprobar o podéis reproducir. Insisto, es algo tedioso y no es fácil, no es difícil cometer algún tipo de error pero basta con ser ordenado a la hora de la construcción de la restricción conforme hemos visto.